Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este proyecto de ley lo hemos venido acompañando en un sentido. Y es que como Ministerio queremos, como Ministerio del Gobierno de Estado, embarcados en el plan de gobierno de Colombia, potencia mundial de la vida, estamos garantizando la amplia participación de los diferentes sectores de la música. Sabemos que es un camino largo, sabemos que muchas personas quieren participar. Este es solo el comienzo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora en términos de participación? Como Ministerio hicimos en primer lugar un gran acuerdo con los representantes que proponían este proyecto de ley para que ese proyecto de ley fuera modificado desde el primero hasta el último artículo, teniendo presentes los aportes de los sectores. Que vengan en dos vías. Una, las audiencias públicas que hacen naturalmente del sector del legislativo, los representantes, los representantes, convocan a las audiencias, la gente participa y esto debe ser recogido en relatoría y puesto en un documento oficial que hace el informe. Y la segunda vía, que es en la que las queremos invitar también a participar, que tiene otras formas, nuestras propias lógicas de participación. Reuniones sectoriales y reuniones territoriales lideradas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con las personas que quieran generar mesas de trabajo alrededor de esto. Con estas mesas de trabajo y con estos espacios de participación hemos logrado, más o menos, alrededor de 467 personas han participado en la construcción de este nuevo texto del proyecto de ley. Esto es muy importante para nosotros. Realizamos reuniones en donde participaron personas del Caribe, en donde participaron representantes de las músicas tradicionales, comunitarias, desde San Andrés hasta La Guajira, desde Lurabá hasta Córdoba, hasta los Montes de María. Ahí tuvimos una amplia representación de todas las manifestaciones musicales y sonoras que hay en el territorio, desde la música de Gaita Larga, Gaita Corta, Millos, bandas de Ojita, había representantes de banda, había representantes de cumbias, había representantes de diferentes tipos de música, pero también claramente estaban presentes las mujeres, las personas trans, estaban también diferentes edades, había gente adulto mayor, había también gente adulta, jóvenes, participaron ampliamente. El mismo ejercicio lo hicimos en el Pacífico Sur, en el marco del Festival de la Manipa en Tumaco, en donde participaron gente de todos los departamentos que se convocan en este hermoso festival, gente del Valle del Cauca, gente de Nariño y gente del Cauca. Estamos muy contentos de este ejercicio de participación, pero sabemos que es el comienzo, y por eso las invitamos a todas y a todos a que se comuniquen con nosotros, a que nos busquen a través de este video, pueden comunicarse con nosotros para generar otros espacios de diálogo. Queremos ampliar el diálogo nacional. Es una muy importante agenda para nosotros tener esos espacios de discusión, no solamente para los marcos normativos que estamos fortaleciendo y que estamos creando desde este nuevo ministerio, sino también para mostrar esos programas que estamos generando en el diálogo. Y para las políticas públicas que le van a realizar esto a las comunidades. Yo quiero enunciar, si me permites un poquito, algunos de los logros que tuvimos para este texto, para este proyecto que se transformó de PAPA, literal. Logramos ajustar las necesidades del sector en el objetivo del proyecto de ley. Logramos ubicar en los ámbitos y criterios de aplicación la prioridad para pueblos, grupos, comunidades y poblaciones en situación de vulnerabilidad o en el caso de que se haya identificado una amenaza contra sus identidades culturales. Logramos también incluir enfoques de género, enfoque poblacional, enfoque diferencial y un enfoque territorial. Logramos además incluir el reconocimiento de las prácticas musicales y sonoras de base comunitaria, que son un importante actor motor de la cultura en todo el país y también motor de la cultura de paz. Y para la paz total son un actor que tenemos que reconocer porque son quienes están labrando día a día en el territorio. Dentro de ese sector reconocimos también a unas personas muy importantes, actores muy importantes, que son los de las músicas tradicionales y comunitarias, quienes no solamente hicieron el ejercicio de definirse para este marco normativo, sino que además también hicieron importantes propuestas para el proyecto de ley. Finalmente, constituimos unas rutas más viables para generar este fondo o esta subcuenta para el sector. Asimismo, y me parece que no es menor, incluimos también un artículo de evaluación del impacto de la ley para asegurar un seguimiento responsable. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se está tomando con muchísima responsabilidad este proyecto de ley. Estamos trabajándolo ampliamente con el sector y queremos que todas y todos y todes se sumen a este diálogo nacional para tener un marco normativo que nos rodee. Músicas, como músicos, como practicantes de la música y como demás actores que rodean estos escenarios. Muchas gracias, las esperamos. Maestra, aprovechamos, nos puede por favor recordar, algún contacto, correo, algún tipo de necesidad de aplicación. Sí, claro que sí. Pueden comunicarse directamente con nuestra oficina a través de este correo, livales.com. Yo con mucho gusto estoy agendando reuniones que tengan un impacto sectorial a ambos. Estamos pensando en colectividades, no estamos pensando en individualidades, sino en colectividades. Eso es lo que estamos prelandando. Bienvenidos. Bueno amigos, ahí la ven, pues el Ministerio de Cultura de Colombia, el Gobierno Nacional y muchos agentes del sector de la música nosotras estamos apoyando y reforzando este proyecto, porque confiamos que nos vamos a beneficiar todos. Entonces queda claro que este es un ejercicio, es un proceso, es democrático, es muy bien. Es decir, se busca es la participación de todos los agentes del sector de la música en el país. Si algunos colegas, compañeros, oye críticas... Bienvenidas. Bienvenidas. Eso es lo que necesitamos. Tomémonos un café. Lo que queremos precisamente en este momento es recoger todas las críticas constructivas de todo el sector para poder incluirlas dentro del cuerpo del sexo. Todas, todos los aportes que nos han llegado a decir incluidos. Y queremos más aportes, más críticas. Eso es lo que estamos esperando. Bienvenidas todas y todos. Le apuntamos a la ley de la música, la ley de Colombia. Mil gracias maestra. Queridos amigos. Gracias. Gracias. Queridos amigos, hoy estamos con el maestro Camilo Pombo, un personaje de la música y la parágula en Colombia, a quien vimos hace años en los programas de Castanjo, en fin. Y hoy nos acompaña porque él es el padre del Camilo Pombo, del Congreso de la República y queremos que nos dé... Emiliano. Emiliano, sí, perdón. Claro, colombiano, de Renati. Bien, queremos, maestro Camilo, que por favor nos dé un testimonio o, pues, ¿cuál es su postura con relación al proyecto de ley de, pues, la ley de la música en Colombia? Yo creo que es una ley muy importante que hoy, pues, pasó el primer debate y faltan tres más. Pero que todos los colombianos que adquieren la música pueden apuntar sus observaciones, sus comentarios, sus documentos. Se está, ahí hay un texto, pero se está construyendo. Entonces, es muy importante que la gente entre a la página que vas a poner aquí para informarse y participar. Y entonces invito a todos los colombianos que adoran la música visceralmente como yo a que participen y apoyen esta ley de la música. Gracias, maestro. Entonces, que viva la ley de la música en Colombia. Que viva. Gracias, maestro.